Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Bueno, pues vamos a hacer hoy un ejercicio de dinámica de grupo y como os dais cuenta, pues estamos intentando asimilarnos al tipo de ejercicio que estamos aquí realizando hoy, que es el juego de la dinámica de grupos llamado la NASA. Bueno, pues imaginaros que estamos en Cabo Cañaveral o en cualquier sede, digamos, de comunicación en la Tierra y estamos intentando contactar con un grupo de astronautas que viaja a la Luna para encontrarse con una nave nodriza en la que tienen que estar habitando durante un año. Pero por problemas técnicos aterrizan a unos 500 kilómetros de esa nave y durante el alunizaje tienen un quebranto enorme y solo salven 15 elementos de los que seguidamente vamos a ver y que deben elegir por orden de prioridad y de importancia para llegar hasta donde se encuentra esa nave nodriza. Recordar todos los movimientos que se mueve la mano en la Luna, bueno, pues el ente gravitatorio que es distinto al de la Tierra. Bueno, pues ¿qué se salvó? Se salvó una caja de fósforos, 20 metros de cuerda, se salvaron también, como veis ahí, una lata de leche en polvo, un horno portátil, una brújula magnética, cartuchos de señales, un receptor y emisor de FM, un bote neumático con dos botellas de CO2, una lata de alimento concentrado, 30 metros de seda de paracaídas, dos pistolas, dos tanques de oxígeno de 50 litros, 20 litros de agua, un maletín de primeros auxilios y un mapa estelar de lo que sería la constelación lunar. Bueno, lo que se pide es que cada uno de los astronautas realice su orden de elección, cada uno de los miembros del grupo, en el fondo, que realice su orden de elección, y luego el que hace el grupo, el que hace este juego, esta dinámica de grupos, que se utiliza muchísimo en la selección de personal, bueno, pues haz pequeños grupos de 4, 5, o número de personas que sea, para que discutan la ordenación correcta. Yo este grupo, esta dinámica de grupos, lo hice hoy con mis alumnos de 3º de la ESO de Lies Riopiles, hay chicos y chicas, eran 15, hice 3 grupos y bueno, estuvimos trabajando durante toda la hora, metí una especie de espía, ellos sabían quién era cada espía en el grupo, para que luego verificase cuál era el trabajo de cada uno de los niños del grupo, quién colaboraba mucho, quién razonaba más, quién se escaqueaba, y también hay otra forma que cuando los grupos son de personas mayores y grupos grandes, pues se puede meter un elemento de distorsión, que llegue a aquella persona que va en contra de todo lo que dicen los demás, con el fin de hacer que salte el automático a los niños del grupo, para elegir aquel que tenga una capacidad de, digamos, de aguante más grande. Bueno, pues, aquí sí que hay unos resultados que son relativamente lógicos, que son los siguientes. Bueno, el oxígeno es necesario para respirar, evidentemente, el agua es necesario para las pérdidas de líquido del cuerpo, pensar que son 500 kilómetros, y en la Luna, bueno, pues, bastante, un entorno bastante inóspito y distinto al de la Tierra. El mapa estelar, como medio de orientación fundamental, concentrado alimenticio, necesario para subsistir, una radio para realizar llamadas de socorro a nadie, no diriza, una cuerda de nylon para vendajes y trepar, imaginaos, bueno, pues, si tenemos que subir una ladera o bajar o tal, un maletín de primeros auxilios, la seda del paracaídas, que protege contra los rayos solares, el bote neumático, que contiene CO2 para poder, bueno, propulsar y superar las imas, cartuchos de señales para hacer llamadas de socorro, pistolas que podrían servir como autropoclusión, leche en polvo, alimento útil para mezclar con el agua, el horno es poco útil, salvo para iluminar en el lado oscuro de la Luna, la brújula magnética en la Luna no funciona, y la caja de cerillas que tampoco funciona, porque no hay oxígeno. Bueno, pues, este sería el orden, digamos, científico de la dinámica estadounidense, de grupos. Bueno, pues, lo que siempre se dice al final, y hay que conseguir todo lo posible para no terminar como este pobre astronauta que tenemos aquí. No nos importa que las personas que hacen la dinámica de grupo lleguen a una ordenación, hombre, evidentemente, cuanto más próxima sea la ordenación a esta que aparece como lógica, bueno, pues, más capacidad de razonamiento y más capacidad de cohesión y de mediación tienen los mismos de grupo, ¿no? El yo cedo aquí para que tú me aceptes esta otra posibilidad, ¿no? Que en el fondo lo que ocurre es que, salvo que haya algún astronauta o alguien que sea un fan de las películas del espacio, pues, el grupo siempre va a tener un orden más parecido al real que una persona sola. Este típico juego que se hace cuando se selecciona personal, no sé si visteis la película española del método en la que hay seis personas y se está buscando una sola para un puesto de alto directivo, bueno, pues, se hacen bastantes jugadas a todos los mismos del grupo y al final, bueno, pues, no os voy a destrozar la película, mejor que la veáis, pero, que sepáis que cuando hay una oferta de empleo de una determinada empresa y hay una dinámica de grupo de este tipo, tenemos que ir preparados para el montón de judiais, como se suele decir, que nos pueden hacer, ¿no? Bueno, como siempre, espero que os haya servido, pues, un poquitín para desintoxicar nos de tanta economía y tanta política esta dinámica de grupos. Gracias por vuestra presencia, como veis, tuneado en el canal para hacer un poquitín más ameno este juego. Gracias por vuestra presencia, hasta otra ocasión y un abrazo.